Bueno, ya lo anunciamos recién del avance, el acuerdo salarial firmado hace minutos nada más en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Caro. Bueno, y en un contexto muy raro, Sergio, porque nunca se había dado de esta manera, ustedes recordarán, lo cubrimos absolutamente todos los años, la firma del acta acuerdo se hace funcionarios del Poder Ejecutivo, los gremios por el otro, pero en esta oportunidad fue como un mini acto político porque se llamó también a concejales e intendentes, también aprovechando que estamos en un día previo a lo que va a ser la lectura del discurso del gobernador Juan Manzur para inaugurar el periodo de sesiones ordinarios, o sea que políticamente también... Y quizá para resaltar también que es un número superior al que se está barajando a nivel nacional y en menos cuotas y con cláusula gatillo. Totalmente, marcando también políticamente en este caso una diferencia importante con la política económica y salarial que se había marcado a nivel nacional. Vamos a desmenuzar un poquito el acta acuerdo, si te parece. Se rubricó este acta con un 17% de incremento, se va a pagar. En dos etapas, 8% en marzo y 9% en septiembre. Y lo que decíamos de la cláusula gatillo es uno de los puntos quizás sobresalientes del acta, porque es algo que a nivel nacional también se había dejado esclarecido que no se podía dar esta cláusula gatillo por la ley de responsabilidad fiscal a la que también suscribió la provincia de Tucumán. Pero en una cuestión política netamente local, el gobernador Juan Manzur decidió incorporar la cláusula gatillo, lo que va a llevar a reanalizar este acta acuerdo en septiembre y diciembre para contemplar los niveles inflacionarios que marque el INDEC justamente... O sea, hay una doble cláusula gatillo. Doble cláusula gatillo. Se va a analizar en septiembre y diciembre. ¿Qué es lo que dicen los funcionarios del Poder Ejecutivo con respecto a una lectura política del acta? Es que esto implica fijar un piso y no un techo, porque este 17% se transforma en un piso llevando el techo al nivel de inflación que justamente se debata en marzo y septiembre. Pero eso no es todo, también se han fijado cifras fijas a pagarse por parte de los gremios. Van a recibir 3.100 pesos... Perdón, estoy con machete para no cometer ningún error. Esto es reciente. Esto es reciente, acabamos de volver de la casa de gobierno. 3.100 pesos en marzo y 3.500 pesos en diciembre, esto como cifras fijas, pagaderas por única vez. Bueno, hablaron también tanto representantes del gobierno de la provincia como representantes del Frente Gremial Docente. Sí, y antes de hablar del Frente Gremial Docente, también hay que hacer una salvedad de lo que está pasando a nivel nacional. La CETERA, que es una organización nacional que nuclea distintos sindicatos, ya ha avanzado la posibilidad de tener paro para lunes y martes de la semana que viene. Los gremios a nivel local aclaran que, pese a que hayan acordado en Tucumán, si los gremios a nivel nacional todavía siguen marcando distancias con lo que proponga Mauricio Macri, va a haber paro en la provincia de Tucumán y se van a adherir sin asistencia a los lugares de trabajo por más que esto responda a un reclamo nacional y no local. Sobre todo en el caso de ATEP, que integra formalmente la Confederación de Trabajadores de la Educación. Y mucho para desmenuzar porque faltaba uno de los gremios hoy. Eso nos olvidamos de decir y que no es un gesto menos importante. APEM, que es liderado por Isabel Ruiz, está en estos momentos con sus bases, debatiendo con los dirigentes, sin embargo, desde el Poder Ejecutivo y el resto de los gremios que nuclean al Frente Gremial Docente aclaran que el acuerdo está vigente y que se ha cerrado en estas cifras. Es decir, que APEM tendría que en los próximos días poner su firma. APEM no firmó todavía. No firmó, no fue a la Casa de Gobierno. APEM y AMET. Exactamente. No participó de este acto en el despacho del gobernador Juan Manzur. Pero si te parece, comenzamos con las declaraciones. Bueno, las escuchamos. El que explicó primero todo fue el Ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. Y que tiene que ver con una propuesta superadora a lo que se venía trabajando ya, un 17% pagadero en dos pagos, en marzo y en septiembre, también aumentando el sueldo inicial de 14.200 a 17.000 pesos, una suma fija para el mes de marzo de 3.100 y para el mes de septiembre de 3.500 pesos. También se discutió el tema de la titularización, que será un trabajo que llevarán adelante los gremios juntamente con el Ministerio de Educación y otros sistemas que tienen que ver con mejoras laborales y que nos permite en el día de mañana ser los primeros como provincia en iniciar las clases dentro de la República Argentina. Un punto que generaba algunas diferencias tenía que ver con la cláusula gatillo de renegociar en caso de un aumento en la inflación. ¿Qué pasó con la cláusula gatillo? Está incorporada, la cláusula gatillo va a permitir hacer revisiones del índice de precios que establezca el índex a nivel nacional, como se hizo el año pasado, se va a revisar en septiembre y en diciembre de este año. ¿Esto qué hace? La importancia de esta cláusula. Que lo que antes se hablaba como techo salarial del 15% que establecía la Nación, en Tucumán se dio un 17% que pasa a ser el piso, porque el techo lo va a dar la inflación. Entonces, para tranquilidad de los trabajadores, van a cobrar como aumento final lo que establezca la inflación. Bueno, ahí está. De esa manera estaba de alguna manera explicado cuál es el análisis político que hacen en Tucumán los funcionarios con respecto al acta acuerdo. Otro punto importante que nos llegó a decirlo, la cifra fija, lo reiteramos, 3.100 pesos para marzo, 3.500 pesos en septiembre y la cláusula gatillo en marzo y diciembre. Perfecto. Y el representante de ATEP también habló. También habló aclarando esto que decíamos, a nivel nacional no se vive el mismo panorama de comienzo de clases para este mes de marzo. En Buenos Aires todavía el acuerdo salarial no ha sido rubricado. Es por eso que anticipan que pese a haber firmado en Tucumán, posiblemente a Zaparo lunes y martes, lo que no quita que se celebre lo logrado a nivel local. Nosotros hemos sido absolutamente claros, ¿no? En primer lugar, nosotros un poco no estábamos de acuerdo en que se haya demorado tanto la convocatoria. Y aquel día del primer encuentro dijimos claramente, esta propuesta que ofrece el gobierno de la provincia, que es concordante con lo que exigía la nación que a través de este pacto fiscal federal que se firmó en el mes de diciembre, no daba lugar a que empecemos a conversar tan siquiera. Sin embargo, hemos hecho todos los esfuerzos con los funcionarios, con los organismos técnicos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Educación, que han sesionado las asambleas, los plenarios, los congresos de nuestras instituciones y hemos arribado a esto, que si bien es cierto, no es una cosa extraordinaria, pero no es menos cierto que dentro del contexto nacional, haber salido, digamos, de esta propuesta, de esta exigencia que tenían, y mucho menos, sino una cláusula de revisión, es importante. Más allá de haber acordado acá, ¿qué sucede si es que Cetera a nivel nacional decide paro para lunes y martes? También hemos sido absolutamente claros en ese sentido, las organizaciones confederadas que nos nuclean en el orden nacional están en deliberación, sabemos que la situación es muy compleja en el orden nacional para la docencia argentina, no es el caso de nuestra provincia, en este caso acabamos de firmar un acuerdo, exigimos la reapertura de la paritaria nacional, se reúnen los plenarios y congresos de las organizaciones nacionales, ya está casi asegurado que va a haber un paro de actividades los días 5 y 6, nosotros vamos a adherir a esas medidas de fuerza, y más aún, está casi decidido, lo van a ratificar los congresos, la participación de una delegación de Tucumán en la movilización que se va a hacer el día 5 ante el Ministerio de Educación de la Nación. ¿Esta situación va a ser simbólica o ustedes también no van a concurrir a los lugares de trabajo? No, no vamos a concurrir, si es que se decide paro en el orden nacional, vamos a adherir a esa medida de fuerza que seguramente va a ser sin asistencia a los lugares de trabajo. Es un día de sorpresas y a veces nosotros también nos sorprendemos junto con la gente, que es innumerable la cantidad de mensajes, llamados, whatsapp y demás. Yo tengo todo listo para el lunes, ¿qué lo tengo que decir? Ahora mañana a los chicos, el gobierno ese mañana comienzan las clases. Mira, fue una de las preguntas recurrentes. Esa es con la ambientación de que es para los docentes solamente o también con los alumnos. Bueno, es que así como fue un acto político el anuncio de las paritarias y todos nos sorprendimos que los funcionarios repetían que los chicos tienen que estar en las aulas mañana, fue una de las preguntas recurrentes que como periodistas hicimos. A todos los funcionarios del Poder Ejecutivo y también a los gremios. Sorpresa para ustedes y sorpresa para nosotros a preparar las cosas de los chicos hoy, porque los chicos tienen que ir a la escuela mañana. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen los funcionarios del Poder Ejecutivo. Ellos aseguran que las materias y que se van a dictar clases, que no va a ser simbólico el inicio del ciclo lectivo, no es que van a ir a participar de un acto y pueden volver a casa, no. Según el Ministro de Educación, Juan Pablo Lichmeier, las clases comienzan señora mañana. Él dice que las materias van a ser una especie de periodo de ambientación para... ¿Pero ya se vendría manejando esto el 1 de marzo o el 5 de marzo? No, no, no. La fecha que teníamos todos en el cronograma escolar que tenían los papás y que teníamos los periodistas era el 5 de marzo y por eso generó tanta sorpresa esto. Y cuando el papá fue a inscribir al chico le dijeron el 5. Y bueno, sorpresa para los gremios fue también las clases. Entonces, según el Ministro de Educación y según el Gobernador Juan Manzur, comienzan mañana, las materias van a tener esta esencia de una especie de periodo de ambientación pero los chicos tienen que estar en las aulas. Eso lo han aclarado. Además, mi pregunta hacia Lichmeier fue, ¿cuéntanlas sin asistencia? Si es que los chicos no van, es una presencia voluntaria. No, no, no es de onda, no es voluntaria. Los chicos empiezan las clases mañana, fue la frase repetida que escuchamos por parte de todos los funcionarios. Pero los gremios adelantan que si hay paro a nivel nacional, etcétera, se adhieren y no a una adhesión simbólica, sino efectivamente lunes y martes no van a trabajar. Lunes y martes no van a trabajar si es que a nivel nacional las paritarias no se logran, pero también hacen esta salvedad, que responde a un conflicto nacional y no a un conflicto provincial, porque por los menos los gremios que firmaron el acta acuerdo hoy se fueron conformes de la Casa de Gobierno. Bueno, la gente va a seguir preguntando, te lo puedo asegurar una y otra vez, así que lo vamos a seguir tratando al tema y en el noticiero de la noche también. Exacto, vamos a ampliar los contenidos, por supuesto, en la edición de las 20, así que los esperamos a las 20 y la información la dejamos igual en nuestra redacción porque sabemos que esto va a generar muchísimas preguntas. Muchas gracias. A ustedes.